Quieren que cante la xota, yo la xota no la sé Por dar gusto a quien la va a echar, yo la xota cantaré Que cuando llueve le recalco madreñas, ya voy saltando le rellante las peñas Cuando llueve le recalco zapatos, ya voy rumbando le rellante los matos Que quien son aquellos mozos de la camisa tan blanca Que la braña de Cheiriecha, que en todo un che da la gala Que cuando llueve le recalco madreñas, ya voy saltando le rellante las peñas Cuando llueve le recalco zapatos, ya voy rumbando le rellante los matos Vaquerina, vaquerina, no vaches por agua al río Que allí detrás de la peña está el vaqueiro escondío Que cuando llueve le recalco madreñas, ya voy saltando le rellante las peñas Cuando llueve le recalco zapatos, ya voy rumbando le rellante los matos Mozo de las veinti mozas, conmigo son veintiuna Si toas van como yo, pronto quedan sin ninguna Que cuando llueve le recalco madreñas, ya voy rumbando le rellante las peñas Cuando llueve le recalco zapatos, ya voy rumbando le rellante los matos Ay, larelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La casa de la tía Xana Dicen que ya no hay quien va a irse Va a irse a pilla, va a irse a madre Toca a muñeira, al padre Tira a mi abuela, tirome Tirome de las orejas Porque diva a los mozos Como el chobo a las ovellas Viva la punta de arriba Viva la punta de abajo Viva la punta del metro Vivan los que están baichando El mozú que estaba echando Rushen chilas, faltriqueras Creyendo y eran pesetas Y eran chapas de caldera Viva la punta de abajo El mozú que estaba achando Viva la punta de abajo